Dale tu mano al Indio Dale que te hará bien Y encontrarás el camino Como ayer yo lo encontré Dale tu mano al Indio Dale que te hará bien Te mojarán sudor santo De la lucha y del deber La piel del Indio te enseñará Todas las cenas que habrás de andar Mano de cobre te mostrarán Toda la sangre que has de dejar Dale tu mano al Indio Dale que te hará bien Y encontrarás el camino Como ayer yo lo encontré Es el tiempo del cobre Mestizo, grito y fusil Si no se abren las puertas El pueblo las ha de abrir América está gritando Y el siglo se vuelve azul Pampas, ríos y montañas Liberan su propia luz La copla no tiene dueño Patrones no vas a mandar La guitarra americana Peleando aprendió a cantar Peleando aprendió a cantar Peleando aprendió a cantar Peleando aprendiós 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 Gracias.